En este país hay un reino, un reino que no respeta la ley, creado por Everardo Rey, uno de los principales industriales de México y del mundo. Este emporio de gran influencia política maneja acuerdos comerciales que van desde crianza de ganado, comercialización de carnes, acta inversiones en la bolsa. El día de ayer, el hijo de su acérrimo rival, el licenciado Pedro Luis Malvido, declaró un contra de la familia Rey, acusándolos de lavar dinero en Estados Unidos y de utilizarlo. Bueno. ¿Dónde estás? En mi oficina. ¿En sábado? ¿No tendrías que estar ya aquí en el rancho? Prende la tele. La estoy viendo. El grupo Rey se encuentra en riesgo, al igual que la carrera política del gobernador... Mira, papá, no hay que darle tanta importancia. Al tarado este se le ocurrió declarar en viernes. Ya para el lunes se olvidó el asunto por completo. Sí, pero ya logró colarse el observatorio ese de Ciudadano. Que es igual a nada, papá. Por favor, lo único que Pedro Luis quiere son reflectores. Parece que no lo conocieras. Lo conozco tanto como a ti. Así que vístete y arregla este asunto. ¿Qué te dijo? Vístete y arregla este enredo. Ah, qué viejo. Con él no hay modo. Está en todo el viejito. Pues sí, parece que sí. Me voy a bañar. Tranquila, Julia. No te apures. Yo no creo que se haya imaginado que estaba yo contigo. No, no me apuro, Bado. Y tampoco creo que se haya imaginado que estabas conmigo. Ya lo dijo, ¿no? Te conoce tan bien que sabe que estás encuerado en la cama con alguna vieja. No conmigo. Mi honra, sigas algo. ¿Quién sabe? Buenos días, amor. Tan temprano y tan inquieto. A ver, ¿qué traes? ¿Por qué tan temprano ya estás haciendo corajes? Que Pedro Luis Malvido se agarre de lo que sea para pegarnos. Necesito a alguien que tenga el tino para tratar con los del observatorio ciudadano ese que dirige. Mi bado es muy atrabancado. Es muy bruto. Ve, tú vas a ver a quién salió el cachorro. Oye, ¿y por qué no, Matías? ¿Qué no anda en la conchinchina desde hace cuánto tiempo tomando fotos? Porque le dijiste que como no sirve para los negocios, para ti no sirve para nada. Matías me habló en la mañana. ¿Y va a venir para la fiesta? Sí. Viene para la fiesta. Y también porque sabe que su padre lo ha estado buscando. ¿Y por qué Julia no me dijo nada? Ay, qué sé yo, pues era porque se lo pidió. Llega desde hoy y viene directo al rancho. No te vayas a pelear con él. Ay, caramba, que no, Manuela. Nada más porque un día mato a un perro, no soy mata perros. ¿Y a qué hora llegué? Temprano, pero más tardecito. ¿Te puedo adelantar que no vienes solo? ¿En serio? ¿Y qué te digo? Es un secreto entre madre e hijo. Me voy a la cocina. Mira, en el llante de este podemos navegar hacia la isla. Y de ahí a San Tomás. Deberían de tener cuidado, bombones. Están muy chulos y muy crudos como para que queden de náufragos por allá. Hijo, nomás nos está dando el avión. Mira, hagamos una cosa, te estamos invitando. La vamos a pasar súper, me cae. Sí, de verdad. ¿Qué dices? No puedo. ¿No puedes o no quieres? Mira, no puedo. Y si quiero o no, ya es lo de menos. No, no es lo de menos. No te creas. A ver, como no estás diciendo que no, la podemos armar otro día. ¿Cuándo te vas? Al rato. ¿En serio? Bueno, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros te llevamos a donde tú vayas. ¿De verdad? Sí, ¿qué dices? ¿En serio, qué dices? Ay, perdón, pero yo creo que mejor que me lleve a este señor. ¿Por qué con él? Sí, ¿por qué con él? Sí, perdón, ¿conmigo? Se ve usted un poco más serio y bastante más inofensivo. Con estos bombones tengo riesgo de caer en la tentación. Que te gane, de eso se trata. Sí, además, lo acabas de conocer. Llegó a pie. ¿En qué te va a llevar? Tienen que llevarme. Ya, perdón, si estaba esperando un caballo blanco o algo así. ¡Uy! Ya ves, ya ves. Perdón, ¿puedo hacer un intento? ¿Un intento de qué? ¿Y además sí? ¿En qué? Perdón, señorita, ¿cómo es eso de más serio y bastante inofensivo? No, solo pienso que usted ya no debe de tener esos ánimos. Ah, o sea que conmigo no le va a ganar la tentación, pero con eso lo abandono sí. Son solo una conquista a la orilla del mar. Humana que usted puede caer desde varios metros de altura. ¿De qué se ríen? ¿De qué no los estás ríen? No son unos niños. Además están enfiestados, se portaron muy bien. Bueno, déjame una cosa, ¿le rompió el corazón o no? Claro que no. Se van a ir a dormir y se les va a olvidar que existan. Ah, pues yo creo que olvidarse de usted es absolutamente imposible. ¿Y usted cree que los conquisté? Pues a mí sí, mira que me costó mucho trabajo. Te amo. Yo también, Lorenzo. Lo que Pedro Luis está haciendo es lo que ha hecho siempre. Lo único que sabe hacer es tratar de perjudicarnos, pero no le sale. Para eso nació el imbécil. No le hagas caso al viejo. Yo no quiero a Matías en esto, es muy persinado y tú lo sabes. No importa, el senador será muy su amigo, pero el favor se lo pidió mi papá. Así que no le muevas por ahí. Sí, además mi hermanito anda desaparecido. Te mando eso en un rato. Se acalambran los abogados cuando las cosas llegan a la televisión. ¿Ahora resulta que Matías es persinado? Bueno, digamos que no es como uno. ¿O sea que no se le da a lo tranza como a ti? ¿Es lo que quieres decir? Tú siempre de mi lado y apúrate, nos tenemos que ir a la oficina. ¿Cómo? ¿No vamos a ir a Acapulco? Primero a la oficina. Resulta que a los reyes nos están acusando de lavado de dinero y alguien tiene que enderezar las cosas. ¿Puede ser que las enchocó? Tú siempre de mi lado. Y pues no sé qué vaya a pasar. No sé ni siquiera si se va a editar este número, ¿no? Porque Alma se puso muy rara. A ver, no sé si se hartó. Yo creo que se alocó con los gastos, nada más. Al fin de cuentas, esta revista cancelada o no le debemos el hecho de estar juntos. ¿Cuándo vas a aceptar que fuiste una pesadilla siguiéndome a todos lados? A ver, yo lo acepto. Me dijeron que estabas en Miami, en Miami, me dijeron que estabas en Madrid, en Madrid. Hasta que me dijeron que estabas en Buenos Aires, fui y te encontré. Gracias. ¿Y ahora qué vas a hacer conmigo desempleado? A ver, amor, me parece que no es necesario que empieces a trabajar ya. No, claro que es necesario. Yo estoy acostumbrada a trabajar desde niña. Bueno, primero en la casa con mi papá. Ajá. Y ahora quiero buscar algo en donde pueda ayudar a la gente para sentirme bien. ¿Sabes qué? Con la revista de moda nunca me sentí muy cómoda. Ajá. Y mucho menos cómoda me voy a sentir siendo solo la señora del Rey. Está bien, me olvido, hagamos lo que usted quiera, pero cuénteme una cosa. ¿Qué pasó? ¿La dejaste a Alma o qué? No, ni siquiera me dio tiempo de hablar con ella. Se fue deprisa, tenía una cita o algo así. Pues qué bueno que no la abandonaste, porque creo que es muy difícil reponerse de una cosa así. ¡Qué payaso eres! Vámonos. No, mi amor, no voy a irme así. Acompáñalo a cambiarme. Vamos rápido. ¡Amado! ¡Amado, ¿dónde andas? Perdón, patrón, es que me estaba bañando porque me levanté temprano a ver lo del traslado del ganado. ¿Estabas dormido estas horas o qué? No, es que, le digo, me fui a ver lo del traslado del ganado y me estaba bañando. ¿Y qué? ¿Te bañas en seco o qué? No, bueno, me iba a meter a bañar, patrón. Bueno, pues espabílate que quiero pedirte un favor. Usted dirá. Mira, que quede muy entre tú y yo porque es algo que no deja de darme penita. No, no se preocupe, de aquí no sale, patrón. Se trata de Fina. Este descuincla vete tú a saber qué anda. Me habló el director de la escuela. ¿Y cómo no me va a hablar si mi mujer le da tremendos chequesotes para sus obras de ampliación? Ampliación de su casa, ha de ser. ¿Y qué confina, patrón? Pues resulta que no fue a la escuela en toda la semana. Les echó la mentira de que tenía que venir al rancho a ayudar a su abuela. En lo de la fiesta. ¿Que va a haber fiesta? Seguro. El viernes que entra, cumplimos 40 años de casados. Mire, no más, qué bien. No, pues doña Manny ya está recontenta, ¿verdad? Sí, muy contenta. Y más contenta se va a poner cuando se entere que su nieta es una mentirosa y que anda perdida por ahí. Me preocupa mucho, amado. Me preocupa. No, pues no se preocupe, patrón. Fina es buena niña. Pues es la edad, ya sabe, amado. Sí, exactamente. Es la edad. Quiero que te asegures que si de veras anda en el rancho y si sí, ¿con qué? Y si no, entonces, ¿dónde anda? Te lo voy a pedir como un favor personal. Sí, patrón, no se preocupe, yo me encargo de eso. Vale. Con tu vida me respondes, caruco. Bueno, y ahora me vas a invitar a un cafecito porque allá en la casa nada más me dan descafeinado. No, 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 no. Patrón, por favor, siéntese yo, si me preparo. Déjeme atenderlo, patrón. Dame, a ver. Qué muchacho. Dame, a ver. ¡Gracias! Tengo muchas ganas de ver a mi papá y a mi hermano. A tu familia, no sé. Tengo mucho miedo. Siento que me estás llevando al matadero. Tranquila. Vas al rey de reyes, pero vas como una reina. Te amo. Yo también. Yo creo que ya puede perfectamente con el paquete. Además, le va a entusiasmar mucho. Nunca estuvo muy a gusto con el tema de la moda. Está bien. Voy a platicar con ella. Pero tú no lo deseches, Alma. Te puede servir de terapia. ¿Ocupacional? No, para nada. Mira, esa revista es un proyecto muy importante. Fallaría si me pongo a mezclar los tratamientos, la terapia, la quimio. Además, mi ánimo no está como para eso. Tu ánimo no se puede caer. Estás en etapa dos. Podemos luchar perfecto contra él, Alma. No digas podemos. Yo entiendo perfectamente que tus responsabilidades con el laboratorio son enormes. ¿Cómo piensas compaginar ser la gerente médico de Bayer y además atenderme a mí? No puedes. No, sí, sí puedo. Yo nunca he pensado dejar la práctica. Mi consulta es un compromiso igual que el que tengo con ellos. No sé. Sí. Quizá debería ser un viaje. Que sea lo que sea. Que sea lo que sea. Etapa tres y luego etapa cuatro. Dile las cosas por su nombre, Alma. Eso, lo que tenga que ser, es la muerte. Y tú, Alma Rivapalacio, no te quieres morir. Tú menos que nadie. Aunque a veces eso parezca. No digas eso. Me quedé atrapada en el trabajo, ¿eh? Por eso me descuidé. Y pasaste de la etapa uno a la dos. ¿De verdad crees que tengo una oportunidad? No, yo no creo. Estoy segura. A ver, eres editora de revista. Métete a internet. Es cáncer cervicouterino en etapa dos. Dos B. No me creas a mí. Créele al montón de publicaciones que vas a encontrar. No, es que yo sí quiero creerte a ti. A mi ginecóloga. A mi amiga. Yo te lo pongo de esta manera y no es un chantaje. Tú no trabajes para mí, pero yo sí voy a trabajar para ti. Empezando mañana mismo, ¿no oíste? No quiero llorar. Pues no lo hagas. Porque además creo que ni sabes. ¿Para qué es más hija de verdad? Prefiero el descafeinado que me dan en la casa a esta horrorosa agua de calcetín que tú sirves. Qué bárbaro de verdad. Perdón, patrón. No le gustó. Por eso no hay mujer que quiera amanecer contigo. Nada más de saber el café que le vas a dar. No, créé, patrón. No me diga eso. Me acabaste de amargar la mañana con el café. No me diga. ¿Y por qué es la tarea amarga? Por la lata que nos está dando Pedro Luis Malvido. Oye, por cierto. ¿Qué pasó con la enemiga? ¿Con cuál enemiga? No te hagas tu conquista. La hija de Pedro Malvido. El méndigo este de Pedro Luis viene siendo tu cuñadito, ¿verdad? Pues no, hombre. Esa relación ya no jaló para ningún lado. Ella se metió mucho en el rollo este de la revista. Y, pues, mucho viaje. Mucho arruende. Ya sabe cómo es eso. Te dejó por tu café eso que es. Vamos a estar bien. Bueno, ya me voy. Acuérdate de mi encargo, ¿eh? Sí, claro que sí, patrón. Con tu vida me respondes. Yo, yo abro. Sí, yo sé abrir. Yo sé abrir. Está bien, patrón. Nos vemos. ¿Tu encargo soy yo? Fina, no sabes la que acabo de pasar. No. Pero si es el rato que vas a pasar. No, 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 no. Fina, espérate. Si te... Si te da tu hogar nos va a matar. No, 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 no. A ti te va a matar. Bueno. A mí me duele. ¿Qué ves? A mí. A mí me van a matar. Ándale. Venga. No, no, no. Fina, fina. Fina, fina. Fina, fina. A ver, a ver, a ver. ¿A qué está jugando? Tú dime. Mi papá sabe que yo me encargo de todo como siempre. ¿Por qué lo busca sin decirme nada? Eso pregúntaselo a tu padre, mijito. Ahorita no estamos como para que Matías llame la atención, mamacita. No, no, no. Pero es que no se trata de eso. Entonces, ¿de qué, Mari? ¿Por qué al príncipe se le ocurre regresar justo ahorita? Mira, en primer lugar, no me hables así. En segundo, sabes que tu papá no pide permiso para hacer lo que se le pegue la gana. En tercero, si estás de malas, date un baño de agua fría. Y en tercero... ¿Cuarto, Manny? ¿Cuarto? En cuarto lugar, quedamos de que vendrías a pasar el fin de semana en el rancho Caramba. Tu mujer está aquí desde anoche y desde que llegó está preguntando por ti. Lo que me revienta es que le hagas el caldo gordo, Matías. Pero qué caldo gordo, ni qué ojo de hacha. Hace mucho que no viene tu hermano y me dio tanto gusto que le ofrecí el helicóptero. Bueno, ya sabes, primero no quería porque ya ves cómo es, pero insistí. Pues no sé, pero la turbosina la paga él. Pero qué chocante eres de veras, ¿eh? ¿Grabado? Sí, niña, rato viene. ¿Quieres desayunar? Hay fruta, hay jugos de todos. Y huevitos, ¿qué te parece? ¿Sí? No, gracias, gracias, Manny. Quiero un café, ¿me lo llevan a la alberca, por favor? Sí, seguro. Gracias. Ay, pobrecita, por eso habías sido princesa de belleza, pero parece un fantasma. Pero no fue princesa, fue reina de belleza. No hay princesa de belleza, Tarana. ¡Que me callas las dos! ¡Calladas! Pero de que parece fantasma, eso sí, Manny. Ay, tienen razón, sí, sí. Se ve que trae muchas atribulaciones, muchas, ¿verdad? Cuando se casó con Vado, no supo la pobre en lo que se metía. Ay. Sí. Regresa el precioso de Matías. Sí, ya lo sé. Yo estuve buscando a Matías por órdenes de tu papá. Le estuve dejando por todos lados recados y apenas se reportó y viene para la fiesta. No sé si para quedarse. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Porque las órdenes de tu papá no las discuto con nadie, ni contigo. Claro, siempre has querido al viejo que esté metido en tu cama, pero esta no te la voy a pasar, Julio. Y yo no te perdono a ti que digas esas barbaridades. ¿Eh? Insultas a tu papá y me insultas a mí. Te debería dar gusto ver a tu hermano. ¿Y me da? Por supuesto que me da mucho gusto que venga a celebrar a mis papás, pero más gusto me va a dar cuando se vaya. ¿Y al viaje a Acapulco? ¡Adiósito! Lo hago más rico que ella. ¿Cuál ella? La enemiga. Ay, Fina. No empieces con eso, por favor, no voy a contestar. ¿Por qué? Por aquello de que los caballeros no tienen memoria. Por favor, si tú no eres lo que se dice un... ¿Qué? Ya entendí. ¿Qué entendiste? ¿Qué te riesgues? Nunca lo hiciste con ella. Bueno, Fina, ya estuvo bueno, ya. Cállate, hombre. A ver, a mí no me hables así, idiota. ¿O qué? ¿Me vas a acusar con tu abuelo? Pues sí. Te voy a acusar con mi abuelo, con mi tío Vado, con mi abuela. Les voy a decir que trataste de robarme mi virginidad y tomaba la fuerza. Y no pudiste. Tú, de verdad, que eres el demonio. Qué bueno que Mimo no está aquí para que tú... ¡A mi padre no lo menciones, eh! No, bueno, perdón, tranquila. Bueno, no lo vuelvas a mencionar a vos. No, ya, perdón, tranquila. Ven. Un abrazo. Ya, no me toques. Un observado. Ándale, vete a vestirnos al vallo. Corre, venga, a buscarte. ¡No, ja! оть. Wait, ayer si esclare aquí. Tengo aquí. Vamos a mirar aquí. Chismosa. A ver, dame mi celular. Que no seas chismosa. ¡Que te muevas! No hay servado, que tengo acá, hombre. No, no es mi tío Varo. Es Matías. Dame mi celular, córrele. ¿Matías? Sí, dame mi celular, córrele. No vienes solo. A ver. Bueno, puede ser. Es Lorenzo Malvido. La enemiga. ¿Estás conmigo? Estoy contigo. Matías, al fin. Te voy a dar unos norgodos. Antes de darme unas nalgadas. Quiero presentarte a alguien. Niña, ¿yo te conozco? Lorenza Malvido. Es una verdadera ruta. No sé si de él o de ella o de los dos, pero están terribles. ¿Cómo se atreve a restregarnos en la cara a toda la familia de la vieja esta? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, mi amor, tranquilo. Tal vez es una cita y le quiere mostrar su fabuloso rancho. Qué bueno estás, mi amor. ¿Cómo eres ridícula? ¿Una cita como si fuera una novia nada más? No, querida. ¿Y te parece bonita? ¿Te parece guapa? Por favor. Hay mil mujeres como ella. Miles de las cuales pudo haber escogido el imbécil de mi hermano. Ahí está Aurora. Aurora Longoria. Elegante, fina, sexy. Esa es una piruja. Ah, ¿te parece que eso es Aurora? Ajá. Puede que tengas razón. Hay mucha loca suelta con cara de princesa por aquí. O de reina de belleza. ¿Me estás diciendo piruja a mí? Algo así. Ay, hazme la buena, mi amor, por favor. Uf, es aliento. Estás borracha para variar. Estoy con ganas. Hace más o menos que no hacemos nada tú y yo y no me vas a decir que te has estado ayudando tú solito, ¿verdad? ¿Te das cuenta de lo vulgar que suenas, Paola? Tu ilustre apellido Garcés Garza junto con tu corona están rodando por el suelo nuevamente. Ay, mi amor, rodando por el suelo. Eso me suena muy rico. Muy rico, muy rico. Hombre, estás desatada, ¿verdad? A ver, dijiste que Matías le quiere presumir el rancho a esta zorrita. No. Ella ya conocía al rey de reyes. Acuérdate que fue novia de Amado y conoce todos los rincones de este rancho. ¿Qué haces? Si de veras hay algo entre Matías y el amaldido, es cosa de hablar con Amado para que me ayude. Matías, ¿qué no te das cuenta? Perdón, pero ¿de qué tendría que darme cuenta, mamá? De que traer a la hija de Pedro a cenar al rancho es una locura. ¿Qué solo se le pudo ocurrir a este soquete? No, soquete no, resoquete. A ver, a ver, ya dejen de soquetearme y entérense que no la traje únicamente a comer. Ay, me quedó la sopa de fideo. Ay, pero buenísima. Y de plato fuerte hay guanzón. A ver, tranquila, que yo pienso comerme todo. De hecho, ¿podrías hacer un poquito de salpicón? Pensamos quedárnoslo todo el fin de semana. A ver, María Purísima. A ver, a ver, ven acá tú. Ven acá. Mira, ya deja de jugar, ¿eh? Que no ves cómo están las cosas. Su hermano, Pedro Luis, la emprendió contra tu padre y tu hermano. Que no ves las noticias. Sí, pero no me parece nada raro. Es el deporte preferido de Pedro Luis. Péguele a los reyes. A ver, mamá, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lorenza es Lorenza. Sí, y Pedro Luis es Pedro Luis. Y los dos son hijos de Pedro maldido. Que para tu padre es como la peste. Pero ahí sí para que vean la de la culpa eres tú, mamá. Pero qué metiche. Tienes razón, mamá. ¿Quién te manda enamorar a los dos? Ándale, pues, Matías. ¿Ya pensaste que a lo mejor Lorenza es tu hermana? O tú eres hermano de ella. Entonces, sí, imagínate. De veras, Ricarda, de veritas, ¿eh? Estoy a nada de mandarte de vacaciones a Chalchicomula. Eso quisiera haberlo. A ver, a ver, a ver, una tregua, una tregua. Mamá, hablé contigo en la mañana y estabas muy contenta. ¿Dónde quedó tu gran sentido del humor? Sí, es que cuando me hablaste no me diste detalles. De haber sabido no insisto en mandarte el helicóptero. No te preocupes, que yo hubiera llegado igual y con Lorenza. ¿Qué? Lo que sí te voy a decir es que la turbosina la paras tú. ¿Por qué? Hola, ¿cómo es, Mati? Luz y Cruz, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Todavía siguen pegados? No, joven Mati. Sí, joven Mati. Ay, qué tonta. Papi, me urge hablar con ustedes. Ya le dejé mensaje también a Pedro Luis y nada. Por favor, comuníquense. Besos. Lorenza. Julia. Te vengo a dar un abrazo. Una cara amable. De verdad, soy tu fan. Ya no te burles. No, de verdad no es burla. Mira que venirte a meter al rey de reyes y el brazo de uno de ellos. Platícame. ¿Va en serio la relación? Mucho más en serio de lo que te imaginas. ¿Y qué dice tu papá, tu hermano? No, no dice nada porque no me contesta. Lo que quiero saber es... ¿Qué dice él? No van a volver, Everardo. Ni tú ni Pedro. ¿Cómo que no vamos a volver? Yo soy de aquí y aquí te tengo. ¿O me estás diciendo que no piensas esperarme? Solo pienso que mi papá va a volver a necear otra vez como... Yo sé que te va a querer casar con alguien rico como ustedes. Por eso hay que jalar para el norte, mi alma. Ese eres tú, Everardo Rey. Vamos a estar juntos y la vida nos va a pintar mejor. Ya vas a ver. ¿Cómo te pinta la vida, corazón? Me pinta bien, Manuelita. Me pinta bien. ¿Y a ti? Color de hormiga. Aunque tendría que estar contenta. Vino Matías. Un pendiente menos. Sí, pero no vino solo. Pues, ¿qué se trae tú? Ve tú a saber. Pero no te amargues. El caso es que ya llegó. Yo ya lo extrañaba. ¿Serán nada más las ganas de fregar? ¿Por eso trajo a la malvido? Pero ¿cómo puedes pensar eso? Él y Guillermo siempre buscaron la forma de quedar bien contigo, pero no, ¿verdad? Mis muchachos no tienen por qué quedar bien conmigo. Yo quiero a mis hijos. Que más o menos haya salido más frucha para el negocio es otra cosa. Los querrás igual, pero marcas muchas preferencias. Yo también quiero a mis hijos, pero sin preferencias, Everardo. En cambio, para ti, Guillermo está muerto y enterrado. Y si quieres hacer lo mismo con Matías, no vas a poder, porque ya regresó para demostrar que está bien vivo. Y eso de que Matías nos haya traído la hija de malvido tampoco ayuda mucho a la relación, ¿eh? Si lo hizo por jorobarme, que se vaya por donde vino. ¿Tú crees que todo el mundo quiere jorobarte? Lo tuyo es mental, ¿eh? Nadie me va a quitar el gusto de ver a mi familia junta en nuestro aniversario. Y con respecto a Pedro, tú eres el que siempre lo trae a cuento. Eres tu amigo, carambas. Y no le ha pasado nada bien. Ay, sí. Qué pena te da, ¿no? Borracha. Y no le ha pasado nada bien. Ay, sácame de aquí ya. Cuando el médico lo autorice, papá. Estoy bien, carambas. Mañana, cuando te den de alta, te voy a llevar a la casita. Tranquilo. ¿Para cuidarme? ¿Eh? A ver, ¿y qué hay de malo en eso? ¿Que no puedo tener a mi papá o qué? Ya, tranquilo, viejo. Ya. ¿No? Ya está. Quiero, quiero largarme lejos. Muy lejos. No quiero estar cerca de esos perros. ¿Cómo está? Estable. Lo tenemos que hidratar. Le tenemos que restituir muchos líquidos. A ver, doctor, sin rodeos. ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está de verdad, por Dios? No he hecho nuevos estudios. Pero sé que el deterioro es claro. Está delirante. A veces lúcido, a veces loco, y sobre todo, Pedro Luis, está desesperado por una copa. Tu papá no puede durar mucho más. Déjame una cosa, primero que nada. Él lo ha intentado, ¿eh? Lo ha intentado muchas veces y a usted le consta. Pedro Malvido es un hombre que ha luchado toda su vida, ¿eh? Cuidado. No ha sido suficiente. Hay algo más poderoso que él. Más poderoso que el propio deseo de vivir. Eso es lo que lo tiene así. ¿Qué es? La culpa. La traición. El odio. Malditos rey. Malditos rey. Dios. Abue, falta Amado. ¿Voy a hablarle? Fina, ¿cómo que Amado? ¿Ya te dio porque todos somos iguales o qué? Si quieres llamarlo, ve. Amado es como de la familia. No, discúlpame, Manny, pero Amado. Es el caporal, es un empleado. En ese caso yo también soy una empleada, una simple asistente. Exacto. Y tú también eres de la familia. Ay, Manny, cercanísima a los Everardos. Sí, Pavo, cercanísima. Bueno, bueno, es que el punto es que Amado fue novio de Lorenza. Eso no le quita lo corriente. Aquí todos somos amigos. Pero su novia tampoco es corriente. ¿Su novia? ¿Cuál novia? Ah, Lorenza. No, Amado no fue ni es mi novio. Y Matías sí. Eso es dar bandazos. El caporal al dueño. Bueno, ¿qué no pueden cambiar el tema? Matías tampoco es mi novio. Entonces es tu amante. Oye, qué buena onda. Como lo fue el caporal, ¿no? O sea que vas con todo, amiga. Amiga, has caído muy bajo tú, ¿eh? Lo que ha caído muy bajo es esta plática. Lorenza es nuestra invitada. Ah, güey, pero si nada mal estamos haciendo plática. ¿Verdad? No se preocupe, yo estoy bien, de verdad. Como debe ser. ¿Lorenza es la invitada? Claro, casi una curiosidad. La niña pobre con el novio rico. Que Matías no es mi novia. Que no, que ya quedamos que es su amante. Fina, qué vergüenza. Ah, bueno. Entiende, hombre, no es mi novia, entiende. Ah, bueno, entonces se trata de darse una revolcadita. ¿Por qué le traes a cenar con tu familia, entonces? A ver, Vado, cuidado, ¿ok? Ya estuvo bueno. Quiero saber qué vamos a hacer. Y de veras, Matías, escogiste el peor momento para traer a tu amiga. No es mi amiga nada más, es mucho más que mi amiga, papá. Será el sereno. Es la hija de Pedro Malvido. Y la hermana de Pedro Luis Malvido, que nos está acusando de lavar dinero. Y de haber financiado la campaña de Atilio con ese dinero. De eso que se preocupe la gente de don Atilio. Él ya es gobernador electo. Hay mucha gente quejándose de la elección. Se puede caer. Eso lo sabemos todos. Y lo sabe Pedro Luis Malvido. Papá, tú no vas a dejar que se caiga. Digo, no te conviene, ¿no? No nos conviene a nadie, caramba. ¿No te das cuenta, papá? Se siente cosa aparte este muchachito. No es un rey y no le importa lo que digan de nosotros. Es más claro que el agua. No, es que soy tan rey como tú, Vado. Y me parece que Atilio Errán podría ser un gran gobernador sin necesidad de que le metiéramos dinero sospechoso. A ver, a ver, a ver. ¿Tú también nos estás acusando de lavadores de dinero? Lo único que yo estoy diciendo es que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, papá. Si queríamos a Atilio como gobernador, ¿para qué hacerle el favor de meterle el pie dándole a Pedro Luis de qué hablar? Y más el imbécil de Malvido recibe información confidencial de alguien muy cercano. Perdón, te refieres a mí, Vado, bueno, ya, empecemos con esas cosas. Lo que dice Matías es muy cierto. No hagamos cosas buenas que parezcan malas. Vamos a seguir apoyando a Atilio, pero con mucho tiento. Y tú, Matías, te vas a encargar de esa relación. Perdón, ¿yo, papá? ¿Es tu amigo? A ver, será muy su amigo, pero se necesitan tamaños para hacer eso. A ver, Vado, escúchame, no es cuestión de tamaños, ¿sí? Esos los tengo. Pero también tengo otros planes, papá. A ver, ¿cómo te lo explico, papá? Escúchame una cosa. Entonces, ¿a qué viniste? ¿A restregarnos a la Malvido aquí a tu casa? Bueno, ya, basta, Vado. Y tú, Matías, te estoy diciendo que te necesito aquí. Eres un rey, caramba. ¿Qué, estoy pidiendo demasiado? Yo no confío en él. Demasiado cerca de los Malvido. Yo sí confío en él. ¿Qué me dices, Matías? Está bien, papá, yo me hago cargo, pero porque le tengo estima a don Atelio. Que primero nos diga qué hace aquí Lorenza Malvido. ¿Nos puedes decir? Podemos pasar al comedor. Está lista la cena. Vamos. Pero no deja de ser una Malvido. Una extraña. Si es una Malvido, no es una extraña. Es hija de Pedro Malvido, nuestro amigo Everardo. ¿Qué estoy haciendo aquí, Pedrito? Te estás recuperando. Ya mañana, déjame te acomodo, ¿sí? Mañana, volvamos a la casita cuando te haga. No, pues estás firme, ¿eh? Quiero verla. ¿A quién? No, no, viejo, quedamos en algo. Que no le íbamos a decir nada a Lorenza para que no se preocupara, ¿eh? No, 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 que Lorenza, ni que ocho cuartos. Quiero ver a mi novia. A mi novia. No, papá, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas, viejo? ¿Sabes qué? Dejó, duérmete. Descansa. Sí, sí. Ese fue mi problema. Ese y no otro. Me dormí. Papá, ¿sabes qué? ¿Quieres que llame el doc? Y te dé algo de tomar. Ese fue mi único y real problema. Me dormí. Y el maldito me madrugó. Ya, papá, por favor, no empieces. Ya está de descanso la vida. Nos teníamos tanto cariño. No se vale. Me madrugó. Ya, párale, cariño. Ya, viejo, ya. Ya está. Ya está, hombre. Ya deja de atormentarte. Ya deja de atormentarme. Deja de atormentarnos. Mira cómo estás. Todo ha sido caer ahí, empicada por culpa de los reyes. Pero, por favor, sácatelo de la cabeza, por Dios. Me robó. Ya sé que te robó. Ya sé que te robó los permisos, que te robó las concesiones, que te robó todo, pero eso fue hace 40 años, viejo. Escúchame. Yo no te pido que lo olvides. No. Solo te pido, por amor de todos, que trates de descansar, hombre. Mírame, mírame. Me robó. Yo me estoy encargando de eso. Palabra, viejo. Me estoy encargando de eso. Y tú, ahora cálmate. Yo no lo olvido. Yo no lo olvido. Ya está. Cálmate. Me robó a Manuela. A mi mano. Pedro. Manuela, vámonos. Yo sabré recuperar lo perdido. Lo que dicen es cierto, lo perdí todo, pero fue porque Berardo se quedó con todo a la mano. Voy a empezar desde cero, no te va a hacer falta nada. Por favor, Pedro. Manuela, yo entiendo que tengas miedo y que desconfíes de mí, pero te juro, Manny, que no tienes idea de con quién te estás metiendo. Pedro, vete. Yo te busco mañana. No, no, no. Tiene que ser ahora, tiene que ser ahorita. Berardo va a tratar de... ¿De qué? ¿Tú qué haces aquí, infeliz? Esa pregunta me toca hacerla a mí. Contigo no tengo nada que hablar. Ya nos veremos mañana en el tribunal. Ahí te mando un problema. Yo no voy a poder ir. Manuela, entiéndeme por... No, Pedro, entiéndeme tú a mí. Don Ubaldo me acaba de conceder la mano de Manuelita. Nos vamos a casar. Manuela, dime que no es cierto, por favor. Pedro, yo quiero Everardo. No se trata de... Dime que no es cierto, Manny. No se trata de... No se trata de... Tienes los mismos ojos que tu padre Yo los recuerdo siempre inyectados Vado, cuidado porque me puedes empezar a hartar No, lo dije lo que me vino a la mente Pues antes de hablar, revisa dos veces lo que te viene a la mente Lo siento, lo siento, disculpen ¿Alguien más quiere algo de tomar? Yo quiero más whisky Sí, eso ya lo sé, vidita A ti lo que sea, ¿verdad, Lorenza? ¿Una caguama? Me pareció incomodísimo que cenáramos en silencio Pero lo prefiero a esto, ¿eh? Pues entonces que Matías rompa el hielo, mamita ¿Eso quieres, Vado? Por favor ¿De qué hablas ahora, Vado? Que nos diga exactamente qué hace aquí Lorenza Malvido Creo que es justo, Matías No, no, Gerardo, yo creo que eso no es correcto, ¿eh? Yo creo que sí es justo, Matías Yo también creo que es justo y lo voy a hacer Por favor Señores Quiero presentarles a Lorenza Malvido de Rey Mi esposa Estás jugando con nosotros ¿Te estás burlando de nosotros? No, 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 no es un juego ni es burla, ¿eh? Estoy participando de mi matrimonio, Vado ¿Por qué así, Matías? Porque no sabe hacer las cosas de otra forma Quiere sentirse original, audaz, superior a todos, ¿no es cierto? No, Vado, no lo hago para sentirme original ni nada de eso Fue una locura No, no es ninguna locura, papá Es una broma No, Mati, de muy mal gusto Si es una broma, pasa ¿Estamos, Matías? Estamos Pero casados Amo a Lorenza Malvido y ella me ama a mi papá Y se les nota Felicidades a los dos Cállate, Julia Gracias, Julia Nos hemos propuesto ser felices Y hacer todo lo que esté en mis manos para que así sea Ay, Mati Qué cosas tan románticas dices No es un juego, Fina Es la decisión más importante que he tomado en mi vida Y la que más satisfecho me tiene Señores, hoy soy un hombre feliz Y mi idea era compartirlo con ustedes Y tu familia, tarado Bueno Sin insultos, Vado Pues dile algo, mamá, por el amor de Dios Como puedes ver Esto no va a ser nada fácil Bienvenida a la familia Ay, por Dios Hola, hermanita hermosa, bienvenida Ya sé que estás aquí Escuché tu mensaje Simplemente me estoy reportando Oye, tenemos que hablar Lo que no sé es dónde estás Así que llámame Te adoro, Lorenza Te adoro No logra descansar Y no quiero llenarlo de sedantes Vamos a ver cómo pasó la noche ¿Por qué no te vas a dormir? No, no Yo estoy bien aquí Doctor, yo Yo no podía dormir Son Son muchas cosas juntas ¿Me permites decir algo? Poco ayuda, don Pedro Que tú Mantengas esa misma línea En contra de los reyes ¿Y se puede saber de qué línea estamos hablando? La del odio, Pedro Luis Dígame una cosa, doctor ¿Esa es su opinión como médico? Buenas noches Como sea, Manuela Te estás haciendo su cómplice No, Everardo Le estoy dando la bienvenida A la nueva integrante de la familia No puede ser Y como veo que estás Muy enojado Me voy a dormir Buenas noches Buenas noches Buenas noches Más claro que el agua, ¿no? Se está volviendo loca mi madre, ya Y tú jamás serás una rey ¡Jamás! Lo tengo claro Soy una malvido Todo lo que tenga que ver con ese apellido Es una basura Ya ves, una cosa, Vado ¡Matías! ¡Matías! ¿Qué pasa? ¡Es la última vez que le parche la patita! ¡Síguela jugando, ándale! ¡Sí! ¡Los dos en el despacho! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Matías! ¿Qué? ¡Vamos! Amado, felicítela Se casó Es la señora Rey La esposa de Matías Lorenza Perdón Señora Muchas felicidades No me digas señora Sigo siendo Lorenza ¿Qué te parece, Caporal? Te cambiaron por el dueño Ven acá Felicidades, Lore Gracias Muchas felicidades Amiga Gracias Ay, me van a hacer llorar Con permiso Lo menos Lo menos que puedo decir, papá Es que este chistecito de tu hijo Lo deja fuera de la empresa Y fuera de todo Ah, de todo lo que tenga que ver con los reyes Sí Sí, o sea, me deja fuera de la sangre Los recuerdos La historia De todo, ¿no? De todo, imbécil No estoy de acuerdo, Matías En lo absoluto estoy de acuerdo Con lo que hiciste Y cómo lo hiciste ¿Quién hace un rato Dio el sabio consejo De no hacer cosas buenas Que parezcan malas? ¿Quién con un demonio? Yo, papá Y estoy convencido Que esa es la manera De seguir haciendo las cosas Por supuesto Funciona para todos Menos para el muchachito Me siento muy lastimado, Matías No creo que mereciéramos esto Papá Créeme que nunca Fue mi intención Hacerles un mal Lo único que te pido Es que entiendas Que el día en que puse realmente Los ojos en Lorenza Supe que era la mujer Por la que tenía que luchar Carajo Ahora pasamos a una telenovela Qué bonito Papá, la seguí por medio mundo Necesité muy poco Para confirmar Que ella es mía Yo de ella Ya, ya Por favor, ya basta Me estás haciendo llorar Ya, por Dios Y necesité mucho valor Para decírselo Y mucho más Para pedirle Que viviéramos juntos El que estaba realmente Aterrado era yo, papá Bueno, y con justa razón Aterrado con la pura idea Que me dijera ¿Sabes qué? Estás completamente loco Porque eres un rey ¿Les parece que ese No era el motivo suficiente Para que me mandara Directamente al carajo? A ver, tengo una historia Con la que cargar Y tú lo sabes, papá ¿Qué estás haciendo, Fina? Nada Pensé que no lo encontraba Dulcecito para la emoción Eso No Dame eso Ya, ya Nada, escuincla ¿De dónde sacaste eso? ¿Y qué pensaste, eh? ¿Que después de que ya Me dejaras de surtir Yo me iba a separar de esto? Estás loco, Meca ¿A mí quién te lo dio? Tú y yo habíamos quedado Que ya no Tú y yo no quedamos en nada ¿Tú dijiste que ya no? Que me ibas a cuidar Que me ibas a querer ¿Tú crees que después Del abrazo que le diste a Lorenza ¿Me vas a cuidar? ¿O me vas a querer? Pues que ya se te olvidó Lo que hablamos en la mañana ¿Cuál mañana? En la cabaña ¿Cuál cabaña? ¡Vente al carajo! A ver, déjame ver Si entiendo Tu miedo Era que tu princesita Malvido te rechazara Por ser un rey ¿Correcto? Exactamente, así es Ah, pues tendré que estar loca Eres lo mejor Que le había pasado En su vida, imbécil Entonces pueden ayudarme Por favor A que lo entienda Acéptenla Porque es parte de mí, señores Bueno, ya No se diga más Hazte a un lado Trajiste al enemigo A dormir entre nosotros Tú respondes Ah, y una última cosa Sí Si estás renegando de tu historia Que es la mía Ya te fregaste, hijito Y como bien dices Vas a tener que cargar con ella Ok Mati Tú y tu esposa Dormirán en la recámara Que da al llano Gracias, mamá Buenas noches Buenas noches Escúchame bien Conmigo No cuentes Siempre me pareciste Un inútil Pero ahora Me pareces Un inútil Peligroso Pero yo No soy más ¿Estás bien? Sí Solo que traigo perdido Mi celular ¿Puedes creer que todavía No hablo con mi papá Y con mi hermano? ¿Cómo? Todavía no saben Que eres una rey Oye, Julia Gracias Porque fuiste la única Que nos felicitaste Ahorita en la sala Sabes que cuentas conmigo Y no seas como Vado No me vengas con que Soy una rey Porque no lo voy a hacer nunca Soy una maldito Sabes perfectamente Que en mí tienes una amiga, ¿verdad? Y temo decirte Que desde ya Eres una rey Con permiso ¿Me puedes marcar a mi? Mi celular ¿Quieres decirme por teléfono Que odias a mi familia Que no sabes Si la vas a poder soportar Y que estoy Un cabo de consejo? ¡Qué tonto eres! Traigo perdido el teléfono Y no me hace falta Hablar a tu celular Para decirte Que tu familia Que es sobor Ay, no puede ser Pedro Luis No sé cuántos recados He dejado Ahora traigo para colmo Perdido mi celular Mi papá no me contesta Tampoco Me urge Hablar con ustedes Te llamo más tarde Adelante Les traje unas flores Son del jardín Ay, muchas gracias ¿No desempacas? No sé Creo que es mejor Estar lista ¿No estabas lista Cuando decidiste Casarte con Matías? No la entiendo, señora Estaba y estoy enamorada Por eso me casé Con su hijo Pero era de esperarse Todo este relajo, ¿no? ¿Para eso no estabas lista? Mire, señora Su hijo Matías Y yo lo hablamos Más de una vez Creo que este Lo hablamos de más El encuentro con ustedes Era un riesgo calculado ¿Un riesgo de qué? ¿De separarse? ¿Te ibas a rendir A la primera? No, señora Ni me voy a rendir Ni me voy a separar Matías Es el amor de mi vida Y voy a defender eso Contra todo Y contra todo Pues si vienes En esa actitud De contra todo Y contra todos ¿Qué recibimiento esperabas? No, pues Me esperaba de todo Créamelo El pasado Siempre se da sus vueltas Va y viene Ni modo ¿Qué se le va a hacer? Liberarnos a Matías Y a mí de una historia En la que ni siquiera Participamos Ojalá fuera tan fácil Como nada más pedirlo Los errores se pagan Perdón, señora Pero ¿Cuál fue el error De mi papá? ¿Lo has hablado con él? Más de mil veces Lo he hablado No, no es cierto Más que he hablado Lo he escuchado Porque mi papá Está obsesionado con usted Él cree que lleva Cuarenta años Casada con el hombre equivocado Amo a Everardo Rey Lo amo por encima de todo ¿Alguna vez amo a mi papá? Eso es cosa mía Se trata de mi padre Y de la madre del hombre Al que amo ¿No cree que tengo derecho A saberlo? Necesito saber ¿Qué hubo realmente Entre ustedes? Pedro Malvido Tenía un sitio especial En mi corazón Y me lo tuve que arrancar Matías te ama Se le ve por todos lados Ya aprenderemos A querernos tú y yo Buenas noches Buenas noches Y lo vamos a hacer Mañana mismo Yo no voy a permitir Que en la fiesta De mis padres Aparezca esta tipa Como una rey Yo no puedo hacer eso Vadito ¿Cómo que no puedes hacer eso? Perdón, pero Yo respeto mucho a Lorenza Y quiero mucho a tu hermano ¿Y por mí Qué es lo que sientes, amado? No te burles Pues sabes muy bien Que te quiero como un hermano Y te respeto Ahí es donde te equivocas Mi querido Que por alma Lo que debes de sentir Es miedo Porque me conoces Así que vas a hacer Exactamente lo que Te estoy ordenando Pero por Dios, vado Ya me tienes en un conflicto Dándole drogas a tu sobrina No me hagas esto Finita está completamente bien A ella le gusta drogarse Yo seré incapaz De hacerle daño Solo la quiero tonta Tonta Fuera de los asuntos De la familia Ella es mi sobrina Lo que quiero Para la trepadora De la Malvido Es que esté fuera De nuestras vidas Por favor, amado Te mueres Por llevártela a la cama Y no te la estoy entregando En charola de plata Sino de platino Ya sabes Lo que tienes que hacer ¿No? Si entendiste Lo que tienes que hacer ¿O no? Si, va Traje un poquito Para que lo pruebes No te puedes perder Esto es un manjar Mira Se acaba de ir tu mamá Si, la vi salir ¿Todo bien? Si Raro Difícil Pero me di cuenta Que es una mujer A la cual puedo llegar A querer muchísimo No sé si ella a mí ¿Verdad? Pero Yo estoy convencido Que estoy delante De dos grandes mujeres Que dentro de muy poco tiempo Van a entenderse Ahora prueba esto ¿Qué tal? ¿Quién hizo eso? Está riquísimo ¿Otro? ¿Y dónde andas? Te estaba llamando Todo el día ¿Qué no apareces? Pues ya me encontraste ¿Quién habla? La que pregunta Soy yo ¿Quién habla? Pedro Luis Malvido Estoy llamando Al celular de mi hermana ¿Qué no es ese El de Lorenza? Sí Pero ya ves Me tiene a mí contestándolo ¿Y tú quién eres? ¿Sí se puede saber? Sí Sí se puede saber Aunque me choca Que no me reconozcas ¿Eh? Soy Paola ¿Paola Garcés Garza? ¿Mi reina de belleza? Tuya no, mi amor De todo el estado Pero dudo mucho Que alguien tenga Todos sus muros Tapizados con tus fotos Eso debe ser Una mentira más tuya Y no sería La primera entre tú y yo ¿Y hay alguna otra? Nos vimos En la Expo Industria De Acapulco En la exposición Ganadera de Houston Y las dos veces Me dijiste que me ibas a robar Ah, no sabía No recordaba ¿Y qué? Todavía estoy a tiempo Pregunto Te encantaría Pero solo para fregar A los reyes, ¿verdad? Pues dicho así Suena mucho más interesante Paola Ahora volviendo a la realidad ¿Se puede saber Qué carambas haces tú Contestando al celular De Lorenza? Ay, no me digas Que tú tampoco Estabas enterado No, ¿de qué? Estamos festejando Bueno, si se le puede Decir así A ver, no entiendo Tu hermanita Está casada con mi cuñado Tu hermana Es la esposa De Matías Rey ¡Gracias!